Vamos a obviar esta parte para que la gente siga teniendo hijos. Hola, soy Carmen Pardo. Para los que no me conocéis, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os vengo a compartir cómo es dar a luz en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Y bueno, como no lo sabéis evidentemente porque hace un millón de años que no subo vídeos, os contaré que hace seis meses, en septiembre, he sido mamá por primera vez de una niña preciosa y el caso es que yo como buena madre primeriza, antes de dar a luz, que es un momento pues muy importante, muy especial, me estuve buscando información por internet y en Youtube estuve buscando vídeos de otras mujeres que hubiesen tenido esta experiencia en este hospital para saber un poco pues a qué me enfrentaba, que iba, ya sé que cada parto es único, pero hay como detalles que quería saber del hospital y demás. El caso es que no encontré ningún vídeo actualizado que cubriese esas necesidades que yo tenía y he pensado, mira, es la mejor excusa de todas para volver a Youtube con un vídeo que yo creo que os puede aportar algo a bastantes. Entonces, os cuento. Como hay mucha información que os quiero contar, que creo que es que, no sé, todo me parece bastante relevante, vamos a estructurar el vídeo en cuatro partes para que tengamos todos una estructura y yo sobre todo no me lío al hablar, que si no me voy por las ramas. Y os voy a contar, en la primera parte os voy a hablar un poco como de mi experiencia, de cómo sucedieron las cosas, en la segunda os voy a hablar del hospital, de los servicios, de las instalaciones, en la tercera os voy a hablar de lo que es el ingreso en sí en este hospital y en la cuarta os voy a dar mi opinión sincera acerca de dar a luz en el regole maneño. Vale, vamos allá. Bien, estamos en la primera parte. ¿Cómo sucedió todo? Ya sabéis, esta parte sí que es más subjetiva porque cada parto es único, cada parto se da de una manera, en unas circunstancias diferentes. Yo os cuento cómo fue para mí. Yo rompí aguas a las 8 de la mañana, el día 4 de septiembre. Al principio, por cierto, dudé si había rotado aguas o me estaba haciendo pis o qué estaba pasando porque no fue en plan romper la bolsa de una, sino que fue poco a poco. Y el caso es que alrededor de las 1 o 2 del mediodía fue cuando ya fui al hospital. Yo a todo esto tardé en ir porque no había tenido contracciones. Obviamente con la bolsa rota sabía que tenía que ir, pero estaba esperando a ver si esto se desencadenaba de manera natural. No pasó y fui al hospital. Para ir al hospital llegué a urgencias de la maternidad de Gregorio Marañón, en la calle O'Donnell, y nada, ahí me pasaron directamente a triaje y le conté a la matrona, entiendo, o enfermera, lo que me estaba sucediendo. Ella me dijo que tenía clarísimo que había roto la bolsa y que, bueno, pues me iban a pasar a monitores dentro del box de urgencias y de ahí ya me iban a pasar a la revisión con el ginecólogo también, todo esto en la parte de urgencias. En monitores vieron que, bueno, tenía alguna contracción, pero todavía no eran contracciones de parto. Estuve ahí, creo que 20 minutos en monitores, para que os hagáis una idea. Y tanto a triaje como a monitores, yo pasé con mi marido, o sea, y vi a otras chicas que estaban con su pareja, entiendo que no hay ningún problema. Pasé a la revisión con el ginecólogo, ahí también en urgencias. Lo que hacen es, pues te revisan, te miran, te hacen una ecografía y automáticamente me dijeron, tienes la bolsa rota, te vamos a dar el camisón para ingresarte. El camisón, que tienen el camisón, es como, lo has conseguido, te quedas en el hospital, no te tienes que volver a tu casa. Así que, pues yo ya sabía que todo esto ya estaba, ya estaba empezando. Una vez que has conseguido tu camisón y que ya eres la persona más feliz del mundo, creo que hay dos opciones. Una, que te pasen a una sala donde hay más mujeres que están a punto de dar a luz. Creo, si no confundo, que se llama sala de dilatación. Pero de esta parte no os puedo hablar porque yo no pasé ahí, ya que, como os cuento, pues yo no tenía contracciones todavía, simplemente había roto la bolsa. Entonces me pasaron a una habitación. Y en esta habitación me dijeron, mira, vas a estar hasta la noche para ver si en todas estas horas te pones de parto. Si no te pones de parto, como habrán pasado de 8 de la mañana a 8 de la tarde 12 horas con la bolsa rota, te tenemos que poner un antibiótico. Ok, yo estuve ahí y lo que me recomendaban, lo de siempre, pues caminar, mover la cadera, todo para ver si el parto comenzaba a desencadenarse de manera natural. Aprovechamos este momento para que yo entregase mi plan de parto. Yo llevaba el plan de parto porque era el que nos había pasado la matrona que nos dio las clases de preparación al parto, ya la habíamos rellenado en casa y lo di. Como yo ingresé al mediodía, me dieron de comer, comí, pasó la tarde, yo no tenía contracciones de parto, en plan seguidas y fuertes nada, simplemente seguía con la bolsa rota. Y a las 8 de la tarde, como no me había puesto de parto de manera natural, bueno, me dieron de cenar, me pusieron el antibiótico, que te lo ponen por vena, porque tú al llegar te ponen una vía, y es la que vas a tener todo el ingreso, y me dijeron que como parecía que yo sola no me ponía de parto, me iban a provocar el parto. Para provocar el parto hay como dos fases. La primera es que te ponen propes, que es, si no me confundo, prostaglandinas, que lo que hacen es que ayudan a dilatar, demás, que esto se acelere. Normalmente, o esto es lo que me contaron a mí, las personas a las que les ponen propes tienen un porrón de horas antes de que se inicie todo. De hecho, a mí me dijeron, te vamos a poner propes, te vas a quedar toda la noche ingresada, o sea, que duerme tranquila, por la mañana, seguramente, salvo que tú te hayas puesto sola de parto, te pondremos oxitocina, que con eso sí o sí se provoca el parto. Ok, yo esto era lo que sabía, yo había dicho a todo que sí, conforme a mí me pusieron el propes, después de la cena sobre las 9 de la noche, o una cosa así, me pusieron el propes y a los 15 minutos, esta señora estaba de parto a lo bestia. O sea, pasé de tener celo contracciones a tener las contracciones más dolorosas del universo, pero a un nivel que no os lo podría explicar aquí, porque soy incapaz de transmitirlo. De hecho, yo creo que mi cerebro ha borrado parte de esa información. Yo pedí la epidural, la de toda la vida, y para ponerme la epidural, ya me dijeron que me tenían que bajar a paritorio. Entonces, sé, y esto me lo ha contado mi marido, porque yo os digo que con el dolor como que no soy consciente de las cosas que pasaron, pero me contó que tardamos un montón de tiempo, porque cuando tú pides la epidural, tienen que revisar tus analíticas, tienen que revisar mil cosas, el consentimiento... Bueno, entre pitas y flautas pasan un montón de tiempo, entonces mi consejo, aquí sí, es pedir la epidural cuanto antes, porque así no sufrís todo ese dolor, que es que yo de verdad me agotó ya esa parte del parto. Pero bueno, después de eso, pues nada, ya bajé a paritorio, y al final, entre una cosa y otra, estuve pues toda la noche de parto, porque mi hija nació a las 8 de la mañana del día 5, y yo, recordad que había roto la bolsa, a las 8 de la mañana del día 4. Pero bueno, estuve toda la noche de parto, y el parto fue largo, fue bien, la verdad es que no hubo complicaciones, pero tengo que decir que la epidural me dejó de hacer efecto justo un poco antes del expulsivo, yo empecé a notar todas las contracciones, empecé a notar todo, y fue, señoras y señores, vamos a obviar esta parte, para que la gente siga teniendo hijos. Para mí, esa fue la parte más bestial, me dijeron que en mi caso no me podía poner más dosis, de hecho vino el anestesista, revisó que la bomba esta que te va sacando la anestesia estuviese bien y todo, y me dijo que es que ya con eso, a mí ya no me podían poner más, y que si no me hacía efecto, pues que se sentía que era lo que había. Entonces para mí fue fuerte, pero fue bien. Y una vez que todo esto, ya tenía yo a mi hija en brazos, por supuesto piel con piel le dan una prioridad total, te preguntan, por supuesto sí, aunque esto yo creo que te lo preguntan antes, pero creo que también justo en el expulsivo también te lo preguntan, si vas a dar el pecho o quieres hacer lactancia artificial, y en principio es cierto que yo voy a dar el pecho, pero creo que no hubiesen tenido problema con nada, no de este tipo de matronas antiguas, de, ah pues si le vas a dar artificial, dar al pecho, creo que no, creo que con esto estamos todos bastante ya actualizaditos, para que cada quien haga lo que le dé la gana, sin tener que estar forzando a nadie a nada. Después de esto ya te suben a la habitación, y ya estás en la habitación en la que te quedas, pues creo que son las siguientes 48 horas, si no me confundo, si todo va bien. En la habitación, yo pude recibir visitas normal, es verdad que cuando yo ya estaba ingresada, ya se había levantado todas las restricciones de máscara, y ya todo eso, eso ya no había, pero bueno, pude recibir visitas normal desde el primer momento, y en ningún momento, claro que obviamente no recibí visitas a horas locas, pero en ningún momento nadie vino a decirnos, a estas horas no se pueden recibir visitas o tal, para nada, todo bien. Esta ha sido como la primera parte, donde os he contado un poco mi experiencia, espero que no se haga larga, porque esta es la parte, vamos a decir, menos interesante, pero no es lo que hemos venido a contar, hemos venido a contar lo demás. Vale, entonces vamos con la segunda parte, que es todo lo del plan de parto, las instalaciones, los materiales, bla, 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 bla. Plan de parto, lo que os he contado, a mí en sí no me lo ofrecieron en el hospital, es verdad que cuando me preguntaron, yo ya tenía el mío y les di el mío, quizás por esto no me lo ofrecieron, el mío, ¿de dónde lo saqué? A mí me lo dio la matrona de nuestras clases de preparación al parto, de nuestro centro de salud, teníamos las clases y nos lo ofreció la matrona, esto lo rellenabas tú, si tenías alguna duda le preguntabas a ella, y luego pues el día del parto tú lo llevas y ya está. Entonces, no sé si lo ofrecen o no, entiendo que si lo pides igual no tiene ningún problema, no lo sé, en esto sí que nos puede ayudar. En cuanto a instalaciones, me pareció súper correcto el hospital, es verdad que no es el hospital más nuevo de Madrid, pero a mí me pareció que todas las instalaciones, aparte de estar limpias, estuvieron pues muy bien, todo correcto, muy bien. Las camas de los paritorios son de estas camas que, si no me confundo, se llaman camas transformer, que es de estas que tienen para multitud de posiciones, y sacar barras y de todo lo que te haga falta para dar a luz, y me pareció todo como súper bien, sinceramente, no tengo nada que decir. Esto sí, esto sí, a ver, en otros hospitales públicos, sé por amigas, que el acompañante tiene un sofá cama, que lo abre, se hace cama entera, y pues ahí duerme y súper bien. Pero en el Gregor Marañón, es una silla de estas, que vale, aunque sea cómoda para dormir en una silla, pues la verdad es que no te puedes tumbar totalmente horizontal, y ese tipo de cosas. Entonces eso es un poco así para el acompañante, pero lo que es para la paciente, pues muy bien, la verdad. La habitación es amplia, y el baño está muy bien, la verdad. O sea, no tengo nada malo que decir. Sí que es verdad que sé también, que en otros hospitales públicos de Madrid, tienen, en los que son habitaciones para mujeres que acaban de tener un hijo, tienen cambiadores de bebé en el baño. En este caso, no lo tienes. Tienes como una, ¿cómo llamarlo? Como una encimera, que tienes como un fregadero gigante, que entiendo que ahí, si tú quieres bañar al bebé, pues le bañas. En nuestro caso, decidimos lo que nos habían recomendado, que era esperar unos cuantos días para bañarla. En fin, una cosa que me resultó curiosa, igual es que hace mucho, gracias a Dios, no me habían ingresado, pero que te preguntan el menú y demás. Súper bien. En cuanto a instalaciones, muy bien. Sobre las cosas que te dan en el hospital. Vale, lo que te dan, o sea, tú al Gregorio Marañón, por mi experiencia, yo llevé toda mi maleta, con todas las cosas, me la voy a preparar todo súper bien. Vale, si no llevas nada, también te valen. Puedes ir así, sin nada. ¿Por qué? Los bodys, se los dejan al bebé. Sí que es verdad, que lo que sí que he recomendado, es que lleves tú el gorrito de algodón, que hay que ponerle al bebé, porque a ellos le ponen el de gasa, que le ponen según nace, que luego, pues está un poco sucio, pues de la sangre y todo eso. Entonces, mi recomendación es que por lo menos el gorrito sí que lo lleves, para poder cambiárselo, ponerle uno decente, vamos a decir. Pero los bodys al bebé se los dejan. Sí que es verdad que yo llevaba los míos, pero es verdad que las primeras 24 horas le dejé que le habían puesto en el hospital, y ya está. Para salir, pues sí, yo le puse mi ropita y tal, pero creo que incluso te lo puedes llegar a llevar. No estoy segura de esto, pero me suena que sí. Para la madre, yo me llevé mis comisiones, pero es verdad que al final usé los que me dieron en el hospital, porque mira, en ese momento, sinceramente, yo pensé que iba a ser muy bonito y tal, pero no estás para presumirle a nadie. Y por último, todo lo que es la leche, si es lactancia artificial, te la dan ellos, obviamente los pañales te lo dan ellos, todo lo que necesites, sinceramente, todo te lo dan ellos. Para las madres, todo lo que es, pues las compresas, todo te lo da el hospital. Por lo menos en el caso de Gregorio Marañón. Luego, lo que es la epidural, vale, para la gente que pregunta sobre todas las cosas de la epidural, demás, es que a mí no me pusieron ninguna pega para ponérmela. Y tengo que decir que no me dolió absolutamente nada. Para ponértela, primero te pinchan con una mini aguja, literal, como las del dentista de los dientes, una anestesia local, y con eso ya te dan la epidural. Entonces, tú no la notas, tienes que estar súper tranquila, porque lo van a hacer bien. A mí me lo hizo un chico joven, pero que lo hizo espectacularmente bien. Y literalmente el chico me dijo, mira, van a pasar tres contracciones y no vas a notar nada. Y literal, o sea, fue uno, dos, tres, pum. Y magia, magia, magia. Ay, qué bendición. La pena es que no me duró todo el parto, pero bueno, que es lo que hay. Vale, respecto a esto, también sé, que esto nos lo contaron en la clase de preparación al parto, que en otros hospitales, como por ejemplo, el Puerta de Hierro, hay gas. gas, y con el gas, creo que puede ser complementario al epidural, o si no te está haciendo efecto, o si quieres esperar más tiempo para ponerte la epidural, lo que sea, pues con el gas, como que te vas drogando un poquito, y no notas tanto el dolor. En el Gregorio Marañón, de momento, no hay ni gas, ni walking epidural. Eso para que lo sepáis. Luego, creo que en el Gregorio Marañón, no estoy convencida, así como en el 12 de octubre, sé que sí, en el Gregorio Marañón, no estoy segura de si puedes hacer un parto en el agua, por ejemplo. Entonces, todo este tipo de cosas, es mejor que os informéis, en la propia página del hospital, o preguntándole a vuestra matrona y demás, que os va a saber decir. Y esto es importante, todos, creo que todos, tenemos el derecho a elegir el hospital donde queremos dar a luz. Como bien sabéis, donde estés empadronado, tú te corresponde un centro de salud, y ese centro de salud está asociado a un hospital. Normalmente es ese hospital el que a ti te corresponde para dar a luz, ¿no? Pero tú puedes hacer una cosa que se llama ejercer tu derecho de libre elección, creo que se llama así, que tú cuando vas a pedir las citas para, o sea, tú llamas a la Seguridad Social para pedir la cita para que tener todas las relaciones en el hospital y demás, donde tú vas a dar a luz para que tengan todo tu historial, tú en ese momento, en vez de decirle, oye, quiero una cita para el hospital, el que te corresponda, dices, quiero ejercer mi derecho de libre elección, y les dices el hospital que quieras. Lo único que, claro, te tendrás que desplazar o lo que sea para hacerte todas las pruebas correspondientes en ese hospital. Yo, en mi caso, no me correspondía el Gregorio Marañón, pero yo me hice todas las pruebas en el Gregorio Marañón y todo para que tuviese toda mi historia. Y dije esto cuando llamé por teléfono. Y luego, respecto a todo lo que es violencia obstétrica, tengo que decir que en mi caso hubo cero, me tocaron unas matronas encantadoras, todo lo que hacían me lo preguntaban, en concreto mi matrona fue Alba, que si algún día alguien te cuenta de este vídeo, pues estoy encantada contigo. De verdad, más encantadoras no pudieron ser, me preguntaron todo, todo el tiempo, me contaron, me iban contando un poco todo lo que estaba sucediendo. Súper bien. O sea, no tengo ninguna queja, excelente, excelentísimo. Todo lo que era equipo de celadores, auxiliares, también, es que me he tocado gente encantadora, de verdad. No sé, esta fue mi experiencia. Todo el tema de las personas que están ahí, si te ayudan, si no te ayudan, vale. Aquí hay una cosa que me ha llamado la atención, y es que yo tuve la sensación, todo el tiempo, de que estaban como muy encima de mí, de que hiciese las cosas bien, que revisasen si mi hija había comido, cada el tiempo que tenía que comer, la cantidad que tenía que comer, todo este tipo de cosas. De hecho, yo opté por dar lactancia materna, y vino una asesora a nuestra habitación, y nos estuvo dando una charla, sin exagerar, como de una hora y media, contándonos todo lo que teníamos que saber, le podíamos hacer preguntas, todo. Entonces, en esto yo les pongo un 10 absoluto, porque ya os digo que cuando eres primerista, no tienes ni idea de nada, y agradeces toda la ayuda que se te pueda dar. De hecho, una cosa que a mí me pasó, y no sé si le ha pasado a alguien más, o le pasará a alguien más, es que recibí tanta información, tanta, que me saturé. O sea, llegó un momento que no sabía qué hacer, porque no todas las informaciones eran exactamente igual. De hecho, algunas eran un poquito contradictorias, y yo, mi cabeza se explotó, y me volví un poquito loca, y la verdad es que, si por ejemplo, siempre me hubiese visto la misma matrona, y me hubiese dicho las mismas cosas, pues creo que habría salido más contenta, que, claro, evidentemente, pues te tocan cambios de turno, y demás. Bueno, respecto a eso, pues que se le va a hacer. Entonces, llegando a, como la última parte, ¿qué opinión y qué valoración le pongo yo al Gregorio Marañón, y si repetiría? Vale, a la pregunta de si yo, si algún día, que no lo sé, tuviese otro hijo, repetiría de hospital, mi respuesta es sí, y la opinión, os voy a decir, que yo a este hospital, le pongo un 4 sobre 5. Un 4 sobre 5, sí. El 5 no se lo doy, porque, pues bueno, sé que no es su culpa, pero me hubiese gustado que estuviesen más actualizados, por ejemplo, en cuanto a tener lo del gas, para cuando la epidural no me estaba haciendo efecto, no morirme del dolor, o sea, tener como una alternativa, y, mira, pues por eso no les pongo el 5 de 5. O sea, lo siento, pero es que me dolió. Cosas que me resultan importantes saber de este hospital, bueno, de este y de cualquier otro que tú decidas. Mira, una cosa súper importante, obviamente, cuando tú vas a tener un bebé, no te tienes por qué poner en lo peor, no tienes que pensar que va a pasar algo horrible, si el bebé ya viene sano y demás, tienes que pensar que todo va a ir bien, y que estás en manos de profesionales, y que tal. Pero a mí, por lo menos, que soy una persona como muy precavida, me gusta saber que en ese hospital están preparados para todo, para todo tipo de complicaciones, para todo tipo de cosas, tanto para la madre como para el bebé. Y en este caso, pues el de Gregorio Mareñón lo está, tanto para el bebé como para la madre. Gracias a Dios, yo no he tenido que hacer uso de nada de esto, pero que sepáis que, por ejemplo, el Gregorio Mareñón tiene una de las mejores UCIs de neonatos, de España, creo, si no me confundo, y están muy acostumbrados a tratar embarazos y partos complicados, entonces, cuando va uno normal, pues evidentemente todo va sobre la sega, todo muy bien. Después de contaros un poco todo esto, no sé si todavía alguien tiene preguntas, y las demás, te animo al 100%, que si tienes alguna duda, que si estás decantándote entre un hospital o el otro, y este es uno de los que tienes en mente, o que si vas a ir y te surge alguna otra duda, escríbeme por mensaje privado en Instagram, que te lo voy a dejar aquí, y yo te voy a contestar, muy encantada de hacerlo. ¿No os cuento más? Dale a like si te ha gustado, pon en comentarios, si te gustaría ver más vídeos como este, o relacionados a este tema, porque como comprenderéis ahora, todo lo que es la maternidad, pues es mi vida, 24-7, y estaría pues muy contenta de compartir cosas con vosotras. Así que, nada, os mando un beso muy fuerte, y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! Entonces, Grigurda Niño, 4 o 5, repetiría, ¡Sí!